¿Qué tal amigos de YouTube? Ahora vamos a resolver la derivada de la siguiente función que corresponde a un logaritmo con un argumento de 1 más 2x. ¿Cómo vamos a proceder para realizar la derivación? Si tenemos una función f de x que sea igual a un logaritmo natural de un argumento cualquiera denotado con la letra u, ¿cómo va a ser la derivada? Ahora, considerando como f' ya derivada, vamos a tener un argumento que va a ser 1 dividido entre el argumento u, que es lo que corresponde a la parte del logaritmo, y todo esto multiplicado por el valor de u', es decir, la derivada con respecto a la variable x del argumento del logaritmo. Entonces, ¿qué pasa? Para este caso, el argumento de nuestra función logaritmo es 1 más 2x, lo cual va a corresponder a u. Ahora, si realizamos la derivada u', que es precisamente este término que queremos encontrar, va a ser lo de adentro, 1 más 2x derivado. 1 al derivarlo se vuelve 0 y 2x al derivarlo con respecto a x únicamente nos va a quedar como 2. Por lo tanto, para f' de x, de la función logaritmo que tenemos aquí arriba, el resultado va a ser 1 entre el argumento del logaritmo, el cual es 1 más 2x, y todo esto, ya tenemos la parte de u, ahora todo esto multiplicado por la parte de la derivada que vendría siendo u'. u', como es el valor de 2, va a estar multiplicando esta función. Dicho, en otras palabras, f' de x, la podemos reescribir como este 2 al estar multiplicando a esta función, pasa a la parte del numerador de la fracción, por lo tanto, el resultado sería 1 más 2x. Y este es el resultado de la derivada de el logaritmo de 1 más 2x. Bien, espero que este video haya sido de ayuda, si hay alguna duda, por favor comenta, y no olvides de checar los demás videos donde tenemos de cálculo diferencial, integral, vectorial y tensorial para lo que corresponde a cálculo. Gracias y nos estamos viendo en el próximo video.